Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado de suerte. Este es el sorteo 4393 de la caribeña, autorizado por de suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 66-00. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. El mejor precio de tu SWAT está en Supergiros. Expídele nuestros puntos de venta y recibe descuentos. Además, participas por bonos de gasolina y kits de carretera. Valido para el departamento del Atlántico. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. En la tarde de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 3, 34-03. 34-03 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 18 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Uciacurí en el departamento del Atlántico.